A ver, Santiago, sorpréndanos, sorpréndanos con el humor. Ustedes son muy buenos, buenísimos, nada de burlarse de cosas ni de que lo de Leonel, uno no se debe burlar de eso, porque mire que cualquiera de nosotros podría estar también perdiendo el trabajo. ¿Por qué está hablando? No, 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 sí. Yo no quiero perder el trabajo. No, pues ahora también, ¿no? Yo primero del equipo, ahora también, que soy el hijo de Pú. ¿Qué? Winnie, 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 Winnie. No, 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 ya si hablas el pitufo, tontín me hablas. Bueno. Ah, también, tontín, pues. Pero Winnie Pú también habla, sí. Bueno, a ver, vamos con el Winnie Pú del humor. ¡El hijo de Pú del humor! ¿El Winnie Pú también? ¡El Winnie Pú también! Winnie Pú tan pojo. ¡Uy, le dio la tope de la risa de pojo! ¡Risa de perro! ¡Se le salió el monstruo! ¡Uy, el monstruo! ¡Chibuade! ¡Uy, vea como cuando él tiene un balón en una piscina suena! ¡Oiga, qué sexy! ¡Mira, Morel! ¡Oiga, qué es eso, Dios mío! No, ya, después de esto, ¿qué más? ¡El chiste tiene que superar esto! ¡Cuidado! ¡No, pero hago algo con la niña! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Increíble, oyente radioactiva! No es que su radio se haya dañado, ya se ríe! ¿Qué pasó a texto con Darth Vader? ¡Le doy algo con el trato! ¡En la mañana! ¡El gallo! ¡Este es el gallo! ¡Gallo sabroso! ¡El radioactiva! ¡Para que se den cuenta que uno también se puede divertir con ropa! ¡Muy puta mierda! ¡Por favor, Liz, ya!